Bueno, yo soy el vocero legal de Erwin Oviedo y lo que le puedo informar es que el estudio que los asesoraba ya no lo asesora más y por ello la diligencia del día de hoy fue suspendida hasta que él pueda nombrar nuevos abogados que lo asistan. Tiene hasta el día martes para hacerlo y lo más probable, respetando los estándares del Código Procesal Penal, es que la sala una vez que reciba la comunicación el día martes, fija audiencia para el viernes siguiente. ¿Usted continúa siendo abogado de Erwin Oviedo? Yo continúo siendo el asesor legal, pero no soy el abogado que lo patrocina en este caso. ¿Cuál es el motivo por el que este estudio que lo asesoraba ha desistido de la defensa? El escrito que se ha presentado por parte del estudio que lo defendía ha sido un estudio en el que no se ha invocado mayor argumentación respecto a cuál ha sido la motivación que lo llevó a renunciar al patrocinio legal. Pero durante la audiencia el señor Oviedo fue quien expresó que aparentemente el motivo que habría generado que los abogados deje en la defensa sería el que los han incorporado como testigos en este mismo caso y que por lo tanto existiría un intento de obstaculizar la realización de actos de defensa. Ahora, ¿el hecho de incluirlos como testigos dentro del proceso implicaría que sean pasivos de una serie de diligencias como allanamiento? Mire usted, señora Ruiz, eso que sucedió anteriormente en el caso de los abogados de la señora Fujimori es algo bastante inusual. Y no solo inusual, sino que yo incluso me atrevería a decir que pasa la línea de respeto que se tiene que tener en el Estado de Derecho al ejercicio de la defensa. No ha habido anteriormente ningún antecedente en donde un abogado por el solo hecho de ejercer actos de defensa, el incorporado, tan solo como testigo sin ser investigado, se le hallan en sus oficinas. Pero habría sido uno de los argumentos, pero el hecho de que ya no asesoren a Edwin Oviedo no quita la inclusión en el caso como testigos, ¿verdad? Bueno, definitivamente esta decisión la tendrá que tomar el Ministerio Público, ¿no? Si es que va a mantener o no la declaración de estas personas, habría que verificar quién los ha ofrecido como testigos también, ¿no? ¿Cuál es el estudio de abogados? Por favor, confírmenos. El estudio de abogados va a utilizar el estudio Caro Coria. Caro.